El cobro de ese impuesto 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 Como Susana Otro que es abogada El artículo 93 De la Constitución Dominicana Tiene Dentro de los diferentes elementos Que lo componen Una parte interesantísima Y está dentro del artículo Específicamente en su numeral 2 Déjame ver que aquí tengo El screenshot Está ventana a ganar los celulares De ahora señores Un palo para uno Hablar todas estas cosas Miren, el numeral 2 de ese artículo 93 de la constitución dominicana permite a los miembros del congreso, dice, pueden los congresistas y especialmente la cámara alta, citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del estado ante las comisiones permanentes del congreso para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración. Luego de ese literal C, que está en el numeral 2, examinar anualmente todos los actos del poder ejecutivo, aprobarlos, si son sometidos a la constitución, bla, bla, bla. Pero el C, específicamente, vuelvo a leer, citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del estado ante las comisiones permanentes del congreso para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración. No sé si estaría confundiendo, porque eso ya está en el artículo 94, que es justo el que le sigue, en las invitaciones a las cámaras, atención señor Marte, las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales, podrán invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios, y funcionarios de la administración pública, así como cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentran apoderados. Luego viene el párrafo sobre las renuencias, si la persona se niega, que son consecuencias penales. El artículo 95, la de la interpelación. Pero son personas sobre las cuales están apoderados. Tiene que haber previamente un sometimiento al hemiciclo, para que entonces el hemiciclo lo mande a comisión, y cuando el hemiciclo lo mande a comisión, la comisión puede convocar a todos los involucrados. Esa aclaración es totalmente válida. Se puede interpelar los ministros, viceministros, el gobernador del Banco Central, directores, administradores de organismos descentralizados, así como las entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia. Eso es parte de la labor fiscalizadora del Congreso. Ojalá le pueda servir, quizás, no sé si estará de acuerdo con el señor Marte, con lo que acaba de escuchar, porque tiene que ver también, creo, y no me voy a meter a hablar en lenguaje constitucional, Esteban, pero ahí habla de ministro, y cuando habla de ministro es del presente. Sí, del presente. Y cuando presenta, insisto, un límite a la posibilidad de ir al pasado. No, porque lo que pasa es que tú tienes eso, el punto del cual esté apoderado, es lo que le permite entonces a la comisión citar a cualquier civil. Puede citar a cualquier civil, pero cuando está apoderado, en el momento. Pero, ¿cómo tú estás apoderado? De algo que ya no estás apoderado. No, 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 cuando la comisión esté apoderada de un tema, entonces, ¿cómo la comisión está apoderada de un tema? Vamos a suponer que se someta una resolución o un proyecto de ley al Congreso, al Senado, sobre, qué sé yo, sobre la agua tibia. Exacto. O la producción de agua, vamos a decir la producción de agua. Entonces, si el hemiciclo envía ese tema a comisión, ya la comisión puede llamar a los productores de agua, que son del sector privado. Pero es porque está apoderada de un tema. Entonces, atención, Senador Marte. Usted, no estoy diciendo con eso, ni pretendo saber más que usted, nada por el estilo, pero está el numeral 2, literal C, del artículo 94 de la Constitución. El artículo 95 completo, que es bastante corto, bastante, el 94, que es bastante corto y conciso con respecto al tema de las invitaciones y el párrafo que habla sobre las renuencias. Y el artículo 95, que es muy claro sobre las interpelaciones. Pero para funcionarios públicos. No, en el presente. Sí, en el presente. En el presente, no a los funcionarios. Ahora, ¿por qué yo tenía ese tema y no era por el Senador Marte? No me iba a referir a eso, pero coincidió. Ahora esa feliz coincidencia viene por una razón elemental. Hoy estuvo el amigo Jesús Vázquez, Chú, el ministro de Interior y Policía, haciendo una rendición de cuentas ante el Senado de la República Dominicana. Vamos a partir de una base. Ustedes acaban de escuchar lo que dice el artículo. Ya, olvídense, no con fines de aclararle al Senador Marte. Vamos a verlo ahora con fines generales. Lo que dice el numeral 2, literal C, del artículo 93 de la Constitución. El artículo 94, que es bastante corto y conciso. Y el artículo 95. Pero vamos a quedarnos con el primero y el segundo. Aunque no somos un sistema parlamentario. No somos un sistema parlamentario. En el sistema parlamentario, que se usa, por ejemplo, en España, los ministros del Estado, en su inmensa mayoría, son diputados. Son parlamentarios. Son electos por el voto directo, en listas. Y una vez están, forman gobierno, con votación dentro del Parlamento, por lo cual se necesita mucha negociación, a veces entre bloques. Se define un poder, un presidente del Poder Ejecutivo, un jefe de gobierno, que no siempre coincide con el jefe de Estado, y yo sé de paso. Esos sistemas. Y también, ese tipo de gobierno permite una interpelación directa, diaria, prácticamente, a los ministros. El ministro de Salud, con mucha frecuencia, habla frente al Parlamento en España. Lo hacen los ministros de Justicia. Lo hacen los ministros de Exteriores. Tienen que justificar una serie de elementos de sus políticas. Y eso es consuetudinario. De hecho, alrededor del Parlamento gira, como dice su propio sistema y su naturaleza, pues, la ejecución de las políticas públicas. En el caso de nuestro país, que tiene un sistema presidencialista, con división de poderes, de los tres poderes clásicos del Estado, no es una costumbre, no es, ni siquiera forma parte de la cultura habitual ver a ministros pasar frente al Congreso, en este caso, frente a la Cámara Alta, o frente a las comisiones, que en específico trabajan sobre un tema, sobre una parte de las políticas públicas. A mí me parece altamente saludable que este tipo de cosas ocurran con frecuencia. Y deben ocurrir, no solamente por la buena motivación, la presteza que tenga el ministro en cuestión, que en este caso lo aplaudo por parte de Chud, creo que es necesario tener ese nivel de concientización por parte de los servidores. Yo lo veo muy bien por él. Pero me voy más allá. Además de que lo aplaudo en el caso esencialmente del ministro Vázquez, creo que un gobierno que llega, como llega el gobierno del presidente Luis Abinader, hablando de la importancia de generar cambios, del cambio y, entre otras cosas, haciendo hincapié, del cambio, sobre todo en la transparencia, señores. Porque mientras el pueblo dominicano está enfocado, y qué bueno, en la vigilancia que la sociedad genera a través del proceso penal, ahora personas que están imputadas por hechos, elementos, que están reñidos con las leyes. Mientras ya eso ocurrió, se imputa que ocurrió y se persigue, tenemos también que trabajar la otra parte, que es el seguimiento en tiempo real de esas políticas, que debe hacerse a través de los mecanismos de contraloría, de cámara de cuentas, etcétera, y de la fiscalización del Congreso, pero también de la prevención. Y parte del mecanismo preventivo es poner a los ministros en una situación en la cual su palabra, su prestigio, su figura, tenga que verse en la imagen que hoy vimos, y qué bueno, porque es un trasfondo positivo en principio, a un ministro como el caso de Interior y Policía. Ahora, ¿qué dice el ministro interior? Y aquí voy con algo que pasó mucho, Susana, en la campaña y tras la campaña, estimados compañeros y radioescuchas, tenemos que pasar de la denuncia floja. ¡Ay, qué desastre yo me encontré aquí! ¡Ay, qué, qué! ¡Ah, ahí no quedó con piedra sobre piedra, como dice la Biblia! A darle a ese tipo de comentarios, a ese tipo de denuncias, la formalidad y la base estadística numérica que pueda permitir a las agencias del Estado hacer las labores de investigación si son necesarias, las labores de sometimiento si son necesarias. Es más, incluso en casos donde no se amerite llegar, tal vez a esos niveles, no lo sé, no pudiera yo hacer una separación de cuáles cosas deleznables y censurables sí pudieran tener consecuencias legales y cuáles no, lo dudo mucho que hubiera una separación. Al menos usted tiene que conseguir que el que estaba ahí responda y diga, no, eso no es así, yo estoy en capacidad de demostrarlo. Sea en una interpelación mediática, sea en un juicio oral público contradictorio. Porque el relajo tiene que ser con orden. ¿Qué dijeron aquí todos los alcaldes electos? Hoy el desastre que encontraron, que iban a someter y que iban, nos quedamos esperando. Yo hablé aquí, yo esperé el año calendario, recuerdo. Y vine cuando se cumplió el año calendario en abril y dije, un año y estoy esperando a tantos alcaldes que tantas cosas dijeron de sus antecesores, a que presenten o que como mínimo movilicen a la Cámara de Cuentas que recién ha sido constituida para que hagan las revisiones. Ahora pasó un año. En un año se definen muchas cosas. Se pueden comprobar, investigar, demostrar muchas cosas. Se pueden preparar importantes expedientes de investigación o acusación. Se puede apoderar a abogados del Estado. Se puede apoderar a oficinas privadas si es necesario. Pero sobre todo, en un año, y lamento decir esto, cuando no se hacen las cosas, se puede desaparecer mucho fardo probatorio. Se puede diluir mucha de la actividad que es censurable. Ojalá que esto que hace hoy Chuy, que le dio cifras y que señaló, sí hay que señalar para atrás. Una de las cosas que a mí nunca me gustó, que dijo el anterior presidente Medina, era que no quería tirar piedra para atrás. Es que hay que tirar piedra para todos lados, para adelante, para atrás, para arriba. Porque la transparencia es transversal. Va en todas las direcciones, como la rosa de los vientos. Va en todas las direcciones. Así, y ya para concluir este comentario, le toca al Congreso, a ese Congreso, que por cierto, no quiero caer en demagogia ni nada por el estilo, pero la Cámara Alta la veo bastante ocupada y qué bueno. Qué bueno. Ojalá que pueda hacer algo que también ambas cámaras lo hagan. La labor fiscalizadora de los congresistas es tan importante como la labor de legislación. Que claro está. Nos gusta mucho pensar en que el legislador está ahí para parir una fecunda labor de nuevas leyes. Que yo he dicho incluso que ni siquiera eso. Más bien podríamos derogar mucho de lo que no nos sirve. Unificar criterios y evitar contradicciones que las hay en las leyes. Así las cosas que cada quien, que cada palo aguante su vela, como decían los marineros. Los ministros tendrán esta actitud voluntaria mejor, mejor. Si es mejor. Y si no, entonces que le toque al Congreso ejercer esta labor que la Constitución les ordena y les permite en la fiscalización. Bien por Chu, bien por el Congreso, pero que se convierta en una costumbre dentro de nuestro sistema porque lo permite la Constitución y lo merece la sociedad. Que se les rinda cuentas al contribuyente. Osamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!